que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez es uno de los videoblogs bueno ya sabréis por el título porque el título es una mierda de spoiler pero bueno lo que hay es lo que hay y nada hoy os voy a contar hace pues un par de semanas o así sería la fiesta mi pueblo y pues voy a contar alguna cosilla que pasa ahí vale entonces nada pues fuimos a la fiesta por la mañana no porque claro mañana pues hay que si procesión que si esto que si lo otro que si lo demás allá entonces por la mañana fuimos a la fiestina y bueno se trata de eso una procesión una misa hay subasta no de pan de esto de pues que se yo de lo de las fiestas el pan ese raro que hacen gente bestia asturiana y gaitas hay pincheo reparten sidra algo de comida está no sé qué bueno un poco entonces el caso es que nada estábamos allí y pues empezamos a tomar algo no y para tomar algo buf un calor de la hostia pero hacía un calor que era insoportable aquello entonces cerveza y empezamos empezamos con una una otra cerveza 23 cerveza poco de llegar además y bueno ya llevamos ya llevamos por la tercera y los otros cabrones pues ya cambiaron a sidra y entonces pues yo seguí tomando cerveza y así llegué hasta las ocho las ocho las nueve cervezas no lo sé no las ocho la tarde sino ocho o nueve cervezas acabé tomando bueno el caso es también estaba allí una de mis amores platónicos de la infancia no que es una chavala del pueblo que siempre me moló y estuve ahí también pues hablando como ya un cacho tal y demás el problema después pasó una cosa en la que la perdí de vista y claro yo contaba con que fuera por la noche pero por la noche pues de la borrachera que traía no salió y pues no la vi más y se jodió pero bueno estuve ahí hablando un ratín con ella un cacho primero después otro después estuve pues también metiéndome un poco con ella tal no sé que ahí estuve y eso estuve después también con unos amigos haciendo un poco el tonto y demás estuvo guay encontramos también alguno vomitando y todo eso que no falla no falla siempre además siempre el mismo no sé cómo se arregla después estuve intentando ligar también con una camarera bueno intentando ligar me intenté ligar y conté bueno no y conté nada en realidad hasta más tarde el caso es también que nos dieron un arroz no para comer un arroz nos lleva un plato de plástico y el arroz estaba tan caliente tío pero tan caliente que rompió hasta el plato de plástico tuve que pasarlo ahí en un sitio y ponerme a comerlo rápido para que no cayera y qué más hicimos bueno después hubo hubo un tiro cuerda no que el tiro cuerda bueno aquí aquí es normal pero igual por ahí por ejemplo un negro no lo conocía tiro cuerda son seis o sea un equipo de seis y otro equipo de seis hay como un palo en medio vale que este es donde tiene que estar vaya donde hay un como un lazo puesto en la cuerda que tú lo tienes que pasar pues para acá o para acá entonces hay un palo en medio hay otro para un poquitín más acá y otro para un poquitín más acá entonces se trata pues de tirar con la cuerda un equipo contra otro intentar llegar al palo de allá o el palo de acá según donde estés y garu que no te lleven los otros y nosotros pues montamos un equipo que de nuestro equipo pues cuatro íbamos porrachísimos pero borrachísimos o sea pero 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 yo ya llevaría pues aparte de las ocho nueve cervezas que tomé tomé tres o cuatro cacharros o sea tres o cuatro cubatas de que que whisky con whisky con spray y nos pusimos a tirar y resulta que caro los que venían ahí a tirar pues son equipos de que van a tirar a toles fiestes y demás y bueno ponemos ahí a tirar y contra los primeros la verdad que que perdimos la primera nos llevaron muy fácil porque pues el posicionamiento la manera de tirar y demás no no la hicimos bien la siguiente ya aguantamos un poquitín más pero nos tiraron porque eran dos tiras contra el mismo equipo y eso nos nos ganaron esa que yo creo que si si llegamos a tirar como tiramos después en la siguiente les ganamos y en la esos fueron los que quedaron segundos en la siguiente ya nos explicaron un poco como había que tirar no me dijeron pues que yo me pusiera alante y qué hacer con la cuerda que la tenía que subir y bajar para desestabilizar un poco a los otros que había que tirar en plan en plan recto sabes que no que no se moviera para izquierda o derecha porque claro poder moverte para izquierda o derecha y eso jodes a los de atrás y al final pues es un putadón y demás y pues tiramos ahí contra otros y ahí ya los llevamos caso es que bueno nosotros íbamos más a hacer el tonto que otra cosa porque cada vez que antes de que los otros se colocaran y demás pues los del mi equipo ya tiraba y ya los otros se picaban entero el que estaba de mediador pues él también empezaba que no tiréis todavía no sé qué porque claro hay un árbitro entre comillas no y el otro que no tiréis todavía que todavía no empezó y bueno hay un show de la hostia y entre partida y partida a la barra y nos venían ahí a avisar a la barra y nosotros hasta que no pidamos el cacharro no vamos y ahí los teníamos esperando y claro los otros que van en plan profesional y nosotros hacer el show pues los otros picados y tal pero había más expectación alrededor nuestro que los que estaban tirando tío después cuando tirábamos unas voces toda la gente va venga venga que podéis no que voy a un show un show pero de la virgen y que más que más es bueno tiramos después de esa la que os dije contra uno que los llevamos en los dos además y bien después llegaron otros más que esos también tiramos y también los llevamos y después tiramos contra los últimos que los últimos pues 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 estaban como se dice estaban o sea esos eran los que ganaron fueron los que quedaron primeros y bueno los que van a todas las fiestas de aquí ganan son o sea es un equipo profesional y tal y y os costó ellos costó la de dios llévanos al final y os costó pila y demás y estuvimos ahí a tope y y después pues el premio que quedamos por terceros fueron 150 euros que los dio el el que había hecho el equipo a la a la comisión de les fiestas no bueno era la fiesta al pueblo tampoco un vídeo más tocábamos a 25 euros por cabeza que tampoco nos van a sacarte nada pero mi primo mi primo estaba picado porque decía acá con 10 ellos los damos a lo a la o sea la comisión y tal pero gastamos los cacharros estaba ahí todo picado por por eso bueno estuvo guay y otra el marido mi madre en una de estés estaba ya estaba cuando iba a la octava la cerveza bien y me vamos a tomar un cacharro y bueno voy con él para allá pido tal no sé qué y cuando nos podemos a pedir pido yo y dice espera un momento vengo ahora no sé qué y marchan de mi madre y ya no volvió al final me dejó abandonado a mí ya empezando a tomar cacharros a las 4 la tarde y fue como joder tío no puede ser después después ya fuimos a cenar y la verdad que cenando plan dije y buf tengo que parar un poco de beber porque si no me muero hoy y me puse a beber agua después de cenar cenamos bastante mal o sea en un sitio en el que normalmente cenamos bien y tal la verdad que el otro día bastante mal en plano que la comida estuviera mala ni mucho menos pero mucha escasez de comida las cosas venían como como muy reducidas para lo que normalmente es entiendo que sea verano tío pero o sea no sé tío muy muy reducida la comida la verdad y y como se dice y bueno después eso después marchamos a por la bebida y tal y entre las bebidas y eso después ya perdí el ritmo después ya por la noche ya no no estaba yo ahí a full y después por la noche estuve hablando con una chavala que había hablado también otra fiesta que bueno a ver si si quedaba con ella tal y nada la verdad que hablé un cacho ahí con ella bastante guay pero se jodió porque dijo la amiga que tenemos que marchar tal no sé qué y tuvo que marchar pero qué sé yo igual estuve ahí 10 minutos tranquilamente hablando con ella y después que más que más pasó así bueno marchar marché que seis y media o siete de la mañana por ahí porque claro del tiro cuerda machaca la de dios y me dolían las piernas tenía tenía el soas me cago un día que que se digo yo yo nunca vi que se me subiera el soas pues estaba ya que que ya está a punto de romper o de subir o qué sé yo que quería hacer y ahí ya fue cuando dije buf me voy para casa tío y para casa y yo solo con mi botella de spray y en mi botella de de red label y que más así 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 guay no lo sé no me acuerdo tampoco de mucho más porque ligar como siempre eso bueno después estar con el amigo por ahí también bueno el amigo ese sí que no lo puedo nombrar pero la familia y poco más poco más ir a cenar estar por ahí por las fiestas bueno por las fiestas de ocho putivueltas tranquilamente pero no no había no estaba la gente muy receptiva ese día y bueno gente pues nada pues eso es lo que pasó en la fiesta porque ésta si era la fiesta de mi pueblo pueblo donde donde yo me crié vaya y nada chavales esto es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabes que sea de comentar compartir suscríbete se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo adiós